Bienvenidos a la primera edición de su programa, La Taberna del Oscuro. Nuestro propósito es difundir una subcultura que comenzó como una moda, pero ha tomado la suficiente fuerza para convertirse en un estilo de vida. Hablamos de la subcultura medieval. Aquí les platicaremos acerca de quiénes somos, dónde nos presentamos y diversos eventos y festivales que se realizan. También compartiremos con ustedes música folclórica propia de los cambios. En la taberna cuando somos, no curamos, quid sit humus, sed an ludum properamos, cuis sempre insudamos. Cuid agatur en la taberna, uvin humus, vet fin cerna, hoc et hocus ut veratum, sed quid loquar audiatum. En el programa de hoy les presentaremos el trabajo de tres grupos muy representativos en la música celta, medieval y vikinga. También les presentaremos a una futura promesa en el mundo de las progas. Para empezar, llamo por ustedes a un grupo de pagan folclos germánico, quienes basan sus canciones en antiguos cantos deliciosos y los interpretan en diversos idiomas, entre ellos, castellano, latín y holandés. Discútenlo. 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 No te podría escribir la mocha que es mi querer. Si la mar fuera de Italia y el cielo no era papel, tú te podrías escribir la mocha que es mi querer. Si la mar fuera de Italia y el cielo no era papel, no te podría escribir la mocha que es mi querer. Si la mar fuera de Italia y el cielo no era papel, no te podría escribir la mocha que es mi querer. No te podría escribir la mocha que es mi querer. No te podría escribir la mocha que es mi querer. No te podría escribir la mocha que es mi querer. No te podría escribir la mocha que es mi querer. El amor en el mundo, Dio, 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 Dio. La risa. Si mi corazon es clara, si mi sentimiento creerá A parte si se lo que no, si muoce o no se pincera Si la mar tu era deita, mi entiendo tu era papel No se pondría a escritir, tu muoce o no se pincere Si la mar tu era deita, mi entiendo tu era papel No se pondría a escritir, tu muoce o no se pincere No se pondría a escritir, tu muoce o no se pincere No se pondría a escritir, tu muoce o no se pincere No se pondría a escritir, tu muoce o no se pincere ¿Qué tal, amigos? Lo que acaban de ver son las catas de los chiles de prima que estamos enseñando en mi escuela de la Mesa Redonda, el centro médico. Los invitamos, estamos en el parquecito saliendo de la estación del metro todos los sábados de 11 a 1. Y bueno, básicamente vamos a estar aprendiendo lo que es espada, vamos a aprender otras armas como hachas, batones, dagas, yo espero que estén muy interesados y aquí los esperamos. A continuación vamos a escuchar la canción de una talentosa intérprete canadiense que bueno, a lo largo de su carrera se ha conservado ya con 10 discos y ha alcanzado el título de una de las ponentes de la Mesa Redonda más importante que hoy. A continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!